Hermanos, muy buenas noches. Esta noche especial, única, es la Vigilia de Pentecostés. Estamos pidiendo el don del Espíritu Santo. Esta noche es maravillosa. Vamos a entrar en el reposo, pero con la certeza, la fuerza, de que el Espíritu Santo viene a darnos su vida, su misma vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Con esta petición podemos hacerlo, hermanos, en esta noche, siempre con esta luz maravillosa. Mira, tú tomas tu camándula y comienzas a rezar esta noche, cuando entres a dormir, envíame, Señor, tu Espíritu, envíame, Señor, tu Espíritu, envíame, Señor, tu Santo Espíritu, envíame, Señor, tu Espíritu. Y vas a dormir con una confianza, porque te va a liberar también de tentaciones, te va a liberar de toda angustia que tengas en este momento. Digamos, aleluya, aleluya, aleluya. Salmo 4. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con el Salmo 133, nos acostamos bendiciendo al Señor. Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y esta palabra viene a ayudarte muchísimo, porque es la petición fuerte que hacemos del Santo Espíritu de Dios. De la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo ya está dentro de ti por el bautismo. Dice Romano 5.5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ya está ahí dentro, por el bautismo. Ahora, pidiéndolo, pidiéndolo, Él es el Señor y dador de vida. Si has llegado hasta esta noche con angustia, con desolación, en lo que llamamos muerte, el Señor te sumerge en las aguas del bautismo para resucitarte. Por eso esta noche entras en la alegría de que por dentro de ti está la fuerza, la gracia del Señor y dador de vida, el Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu. Recuerdas, ven, Espíritu. Ven, ven, Espíritu. Pasa desgranando, desgranando la camándula. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Verás que tu alma, tu alma amanece rezando. Digamos juntos, hermanos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, me librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, que has querido que la celebración del misterio pascual se prolongara simbólicamente durante 50 días, te pedimos que por la acción del Espíritu Santo lleves a la unidad en el amor a todas las naciones de la tierra y que sus diversas lenguas se unan para proclamar unánimemente la gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, llena mi ser, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Ven espíritu de Dios, lléname, 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 con tu poder. Lléname, 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 con tu bondad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Feliz noche para todos hermanos